La Fiesta del Pueblo 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 se enoja, en vez de buscar la bola, por eso se toma la montaña, se da radio. Antes había mayor sacrificio, mayor entrega. No pues, se entrenaba, se buscaba la bola, no era esperada que se le pase cualquier pie. La paja me atrasaba, ya se enoja, ya se... no corre. Así ya viste, no sé ahora, cuando iba, no me gustaba. Y cuando hay partido ya en la Resolación Boliviana, seguramente... Ya viste una pasión, no sé, una pasión, una pasión, una pasión, un año, una pasión, un año, una pasión, un año, un año, un año, un año, un año, un año. El lujo de meter un gol con fuerza, romper la malla, que se moví, que se le llevó. ¿Y por qué estaba esta y eso ha visto? Sí, está en la voz. Digamos, para que, para los jóvenes que no lo han visto guardar usted, ¿cuál era el fútbol que presentaba siempre? Juan Villarrola en la cancha. Yo siempre he sido una persona que no tenía mujeres para correr. Un año, un año, un año, un año, un año. Un año, un año, un año, un año, un año, un año. ¿Cuál era el fútbol? No, era el fútbol. El fútbol. El fútbol. Nadie me lo quita. Algunos de ellos han heredado la picardía y la picardía. No, no lo puedo decir, pero su flojera siempre. Esa es la que no me gustó en él. Barrientos, era para que se le pongan a la tagüiche. Se le pongan a la gente y las garas y las quesadillas. Ahí quedó. Respecto a la iniciativa de Don Jaime, quisieron llevar a Flamengo de Brasil. No sé qué equipo era para que. Quisieron llevarme. Se intentó llevarme. No. 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 ¿Qué hora? ¿Qué hora es lo mismo? Ah, ¿tobó? Ah, ¿qué hora?